Muy buenas tardes, saludo con afecto a nuestro compañero diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la Junta de Coordinación Política, buenas tardes, licenciado también Juan Carlos Calimayor, no vino, en su representación, licenciado Marco Antonio Orozco, gracias por estar con nosotros, al licenciado, al doctor David Sánchez Guillén, presidente de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas, muchas gracias por estar con nosotros, a nuestro ponente, Manu Moreno, gracias por estar en Chiapas, al maestro Marco Antonio Orozco, que ya lo mencioné hace rato, Suar, director de publicaciones de Coneculta y presidente de la Asociación de Cronistas también, Chiapanecos, al licenciado Francisco Javier Castellanos Cuello, muchas gracias, Francisco Javier, por estar siempre con nosotros apoyándonos, no está acá, pásale por favor, Francisco, gracias, al licenciado Milton Hernández Moguel, locutor y productor, muchísimas gracias que está usted con nosotros. Asimismo, agradezco también a todos los presentes, a los maestros y maestras también, representantes del Sindicato Nacional, Benjamín Soto Zúñiga, Juan Manuel Hermosillo, muchas gracias por estar siempre con nosotros, doy la bienvenida y agradezco la asistencia de los autores, compositores, político, público, en general y medios de comunicación que nos acompañen en este día, muchísimas gracias a todos y a todas. La música es el verdadero lenguaje universal, la música es el reflejo de nuestra cultura, y la cultura. Basado en lo anterior, estoy convencida que todos tenemos la obligación de colaborar conjuntamente para poner en marcha acciones y medidas que fomenten este arte. Por tal motivo, el Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Educación y Cultura, con la colaboración del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas, hemos sumado esfuerzos para llevar a cabo la clase magistral, composición de canciones para el mercado latino. Y sin duda es una gran satisfacción que este recinto legislativo, la casa de todas las chiapanecas y chiapanecos, la casa de todos los autores y compositores, sea nuevamente el medio y el escenario a través de la cual se manifiesten las expresiones artísticas. Es una gran satisfacción porque con el apoyo decidido del diputado Fernando Castellanos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se pudo haber llevado a cabo este evento. Muchas gracias, diputado presidente, por siempre estar con todos aquí presentes. Y que los artistas expresen sus ideas, demuestren sus habilidades y sobre todo, den a conocer su arte. Todos sabemos y somos testigos que en Chiapas siempre ha sido cuna de grandes artistas. Por ejemplo, en la literatura tenemos a Jaime Sabines, en la música a Federico Álvarez del Toro, a Jorge Macías, como compositores a Raúl Ornelas y así a tantos y tantos chiapanecos. Porque es muy cierto lo que se dice. Todos en casa tenemos a un poeta, a un cantante o a un declamador o a un artista. Lo único que hace falta es impulsarlos y apoyarlos para que se formen y desarrollen de mejor manera. Y a eventos como el de hoy tienen ese objetivo. Por ello, no me queda duda que hoy todos disfrutaremos y aprenderemos de la conferencia de Manu Moreno. Por último, me despido diciéndoles a todos los autores, a los compositores y a todos los artistas en general que en este Congreso tienen las puertas abiertas de todos los diputados y sobre todo de nuestro presidente Fernando Castellanos. Que sin él no se hubiera podido llevar a cabo este evento para todos ustedes. Muchísimas gracias, diputado Fernando, por estar siempre al lado de nosotros para llevar a cabo estos eventos. Gracias a todos.